Ciudad de México, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y que en los términos en que la impulsó el PRI es rechazada por organizaciones ciudadanas y partidos de la oposición, al señalar que militariza el país y abre la puerta a violaciones de derechos, en la sesión, en el momento de la votación general, no estuvieron presentes 87 diputados, votaron a favor las bancadas del PRI 183 y el Partido Verde Ecologista de México 35 diputados, también 14 panistas, 2 perredistas, 9 legisladores de Nueva Alianza, y 9 del PES, votaron en contra 17 diputados del PAN, 39 del PRD, 39 de Morena, 17 de Movimiento Ciudadano, y un independiente, hubo 48 abstenciones todas de panistas, tras la aprobación en lo general, fueron presentadas 101 reservas a la ley, con la participación de 44 oradores, 4 del PAN, 22 del PRD, 11 de Morena, 6 de Movimiento Ciudadano y del PES. 900 horas, con 214 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones, fue aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, por lo que fue turnado al Senado para seguir el trámite legislativo, antes con 18 votos a favor y 13 en contra, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen, llevándolo fastra al Pleno, evaluará ley la CNDH el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que la Comisión consideraría presentar una acción de inconstitucionalidad, tras evaluar lo dispuesto en la ley aprobada, dependiendo de que aprueben la ley y como la aprueben, la Comisión Nacional cumplirá con su función de evaluar si es contraria a los principios constitucionales y desde luego tenemos la facultad de acción de inconstitucionalidad, dijo González Pérez, desde Washington, de acuerdo con Reforma, el coordinador de los diputados priistas, César Camacho, publicó en Twitter las razones por las que su partido respaldó la ley de seguridad interior, destacando puntos como que por ningún motivo las movilizaciones de protesta social serán objeto de la ley, y que se buscará garantizar la protección de los derechos humanos, esto ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto urgiera al Congreso a votarla y pese a las críticas que ha recibido de decenas de organizaciones de la sociedad civil, diputados del PRI, Verde Ecologista, y una legisladora del PAN, Claudia Sánchez Juárez, del Estado de México, votaron a favor en la Comisión de Gobernación, mientras que PRD, Morena y el resto de los panistas fijaron su posición en contra. Los diputados habían convocado la reunión en la oficina de la Comisión y sin transmisión en el canal del Congreso, pero ante la presión de integrantes de la sociedad civil, los legisladores tuvieron que cambiarse a un salón de la planta baja, tras la votación, los diputados salieron por la parte trasera del salón para evitar encontrarse con los activistas que estaban en la entrada, acaban de finalizar con la posibilidad de empezar con un proceso de pacificación del país, La militarización no es el camino, lo dice la experiencia internacional, mientras todos van en ese sentido, opuesto a lo que hoy está pasando en la Cámara de Diputados, aquí en menos de dos horas, en lo oscurito, sin escuchar a la sociedad civil, en corretiza, acaban de dar un golpe a los Lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas, es otro de los puntos señalados en el artículo 7, 6, el artículo 8 indica que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, 7, en el artículo 15 se señala que al emitirse la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, deberá fijarse el plazo de la intervención de las Fuerzas Armadas, la cual no podrá exceder de un año, 8, en la ley se establece que las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información, todo se realizará con pleno respeto a los derechos humanos, Búlevar, Venustiano Carranza 5.280 Col, Rancho de Peña Saltillo, Coahuila 25.210, México 844-4381-800, Búlevar Benito Juárez 1.205 Col, Picasso Monclova, Coahuila 25.714, México 866-636-130, 0-AB, Cuauhtémoc 714-NT, Zona Centro Piedras Negras, Coahuila 26.000, México 878-78209-90, Nicolás Bravo y Zapata 1200 Sur Col, Colonia Centro Cedea Cuña, Coahuila 26.200, México 877-7725-70, 0-5-AB, Eca Ranza 1.104 Col, Roma Piedras Negras, Coahuila 26.025, México 878-7820-308. Col, 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 Col. Col, 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 Col